Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Le enseñaste a ser. Es un personaje lleno de mucho amor, mucho amor. Ella se llama Marta Lidia Navichoc Zacarías y ella se nos va a presentar. Cuéntanos Marta Lidia, ¿quién eres tú? Bueno, pues en primer lugar soy madre de un hijo y abuela de un nieto. Ajá. Mi profesión es trabajadora social, ejerzo la profesión desde el año 1980. A estas alturas pues tengo 40 años de ejercer la profesión. Y en el año 2010 decidí jubilarme del trabajo con relación de dependencia. Con la idea de disponer de más tiempo para mí, para mi familia y para el servicio. Y para servir, ojo que dijiste eso, pero no sabías tú que al tomar esa decisión, estabas correspondiendo a una oración que Madre Imelda, que es la superiora del hogar de las niñas nuestras, ella estaba haciendo una petición al Señor. Y ella decía así, qué rico tener una trabajadora social, cuánto la necesitamos, cuánto necesitamos una trabajadora social. Y empezó ella una novena San José con esta petición. Y ahí es cuando tú apareces y cómo llegaste a la congregación, precisamente con ese deseo de servir. Sí. Bueno, fíjense que inicialmente cuando pensé en servir en la iglesia, me recordé en mis años de infancia. Yo estudié en una escuela pública y a esa escuela llegaban catequistas. Teníamos una clase de religión una vez a la semana. Bueno, pues pensé, voy a averiguar si aún se hace este servicio de parte de la iglesia. Me voy a ir a ofrecer a la parroquia, a mi parroquia, que es San Rafael Arcángel, de la zona 18. Y en eso estaba, miren, de que me jubilé, pasaron seis meses porque dije, voy a experimentar lo que es estar uno sin presión de horarios. Sí, pero tampoco estaba totalmente desocupada porque desde años atrás, desde 2007, trabajo también con la Universidad Landívar. Por servicios profesionales, trabajo en el programa de becas. Ajá, ajá. Y también Dios me ha proveído consultorías, ¿verdad? A veces inesperadas, se me llaman. Y una de esas fue eso, de una consultoría de un programa de atención a la primera infancia. Ajá. Por esa razón, tuve que realizar algunas entrevistas y aquí llegué con el objetivo de realizar una entrevista a una persona que era colaboradora de las madres. Ajá. Y también tenía a su cargo dos centros infantiles, ¿verdad? Uno en la zona 18 y otro en la zona 6. Y entonces me dijo, para que usted no vaya a estas colonias, porque como desde hace tiempo en Guatemala, pues hay zonas llamadas rojas, ¿verdad? Y estas son unas de ellas. Entonces me dijo, voy a pedirle permiso a las madres para que usted me entreviste en la zona 2. Y así fue como llegué. Yo cumplí con mi trabajo de realizarle la entrevista. Pero luego de realizar la entrevista, pues empecé a preguntar, ¿verdad? Ahí sí que es característico de las trabajadoras sociales. Ajá. Esa es tu materia. Sí, sí, porque uno de los fuertes del trabajo social es la investigación, ¿verdad? Ajá. Entonces le pregunté, mire, ¿y aquí qué hacen? Entonces me dijo, mire, este es un hogar de ancianos. Me dijo, ay, pues están tales y tales tipos de personas, pero fíjese que a la para hay un hogar de niñas. Y ahí, fíjese que tienen una necesidad de apoyo, porque de parte de la CNA, que es la institución de gobierno que supervisa a los hogares de atención a la niñez y adolescencia, les habían requerido una serie de documentos para poder autorizar el funcionamiento del hogar. Y la madre está preocupada porque ella no sabe qué hacer. Y me dijo, entonces le dije, ay, bueno, qué interesante, mire, pues yo por el tiempo que tengo de trabajar en el campo de la niñez, es algo que me gusta, porque para ese entonces ya tenía como 23 años de trabajar en instituciones de atención a la niñez. Entonces les dije, yo... ¿Y ahí llega? Sí, yo puedo apoyarla. Llega Marta Lidia, pero obedeciendo la petición que la madre había hecho a San José. Pero Marta Lidia, aparte de eso, aparte de eso, y que ya empiezas a llegar a la vida de nosotros y a conocernos, ¿tú ya conocías a San José antes o no? Sí, claro. Cuéntanos. Yo a San José lo conocí desde la niñez a la edad de nueve años. Yo llegué a vivir a la zona 7, a la colonia Landíber, y ahí está la parroquia San José Obrero. Ajá. Y a esa temprana edad a mí me nació el deseo de servir en la iglesia, iniciando por el coro, porque me gustaba cómo alababan a Dios, ¿verdad? A través de los cantos religiosos. Y le dije a una, a mi amiga, con la que regularmente íbamos a la iglesia, mire, preguntemos qué hay que hacer para poder ser del coro. Y fuimos a averiguar y nos dijeron, bueno, lo principal es que les den permiso, porque hay que participar en ensayos, hay que participar en dos misas, hay que venir al sábado a formación. Pero a mí no me importó eso que me dijeron, ok, yo me emocioné y llegué a casa a decirle a mi mamá, 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 yo quiero ser del coro, pero dicen que tengo que hacer tales y tales cosas. Y a pesar de que mi mamá era una mujer de fe y también ella en su vida sirvió también en la iglesia, me dijo, bueno, con una condición de que compras con tus obligaciones aquí en la casa, porque como sabemos, ¿verdad?, las personas de mi edad sabrán que antes el quehacer en la casa era una obligación y no era una opción, ¿verdad? Había que hacerlo, había que hacerlo, pero a mí no me importó y dije, no importa que tenga que correr más para cumplir con las paredes. Lo importante era el deseo que tenías en el corazón. Ajá, sí. Y después de aquello, Marta Lidia, esa de tu niñez, y después más adelante, más adelante, ¿qué hace San José? Yo me enteré de una cosa muy especial que San José hizo en tu vida, un milagro muy grande. Ah, sí, sí, pero siguiendo con la amistad con San José, pues en la iglesia, yo participaba en la organización de las fiestas para San José, ¿verdad? Y colaboré en actividades de recaudación de fondos para terminar el templo, porque todavía estaba sin terminar cuando yo iba a vivir ahí. Sí, pero resulta que voy a vivir a la zona 18 y en esa colonia, pues no había iglesia. Se organizó un comité y yo me incorporé a ese comité con el cargo de secretaria y nosotros promovimos la fundación de la iglesia, gestionamos primero el terreno, ¿verdad? Que no había un terreno y ese terreno lo estaban peleando un grupo deportivo y un grupo de alcohólicos anónimos. Vaya por Dios. Pero nosotros dijimos, no, tenemos que lograr ese terreno para la iglesia y se logró y el nombre que se le puso a la iglesia es San José Los Pinos. Bien, muy bien, Marta Lidia. Entonces, bueno, viene San José nuevamente a mi vida, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, conversando con Madre Imelda, ella me comentó, Marta Lidia, a usted me la mandó San José. ¿Y por qué Madre? Le digo, porque yo le pedí a él que me ayudara, que yo necesitaba una persona que me ayudara y usted llegó. Ajá, mire, pues no lo sabía. Y como la congregación de Madre Desamparados tiene como patrono a San José, entonces, pues empecé a participar en los festejos para San José, a leer una revista, ¿verdad? Que viene de España y a conocer un poco más de Madre Petra. De esa Madre Petra, sí. Ajá, la fundadora de la congregación. Y he leído sobre los milagros que San José hizo en la vida de Madre Petra y en la iniciación de esta congregación. Yo dije, ¿cómo es posible que yo no supiera que San José estaba milagrosa? Tanta cosa linda, tanta cosa linda. Sí, como que, sí, era amiga de él, pero no muy cercana, ¿verdad? No era cercana. No era cercana, pero después me empecé como que a enamorar más de la imagen de San José y también a reflexionar sobre la importancia que él tiene, ¿verdad? En la obra de salvación de Jesucristo. Sí. La frase que Marta Lidia escogió para esta entrevista fue Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Porque Marta Lidia, aparte, entre otras cosas que el Señor le ha regalado, es ministra de la Eucaristía en su parroquia y además ella es catequista de confirmación. Y esa mujer que ha tenido de alguna manera la cercanía, la cercanía de Dios en su vida tiene todavía una palabra que decir a toda la gente, a esas personas que se jubilan porque ya, pues, les jubilaron o porque no hay nada que hacer o porque ya terminé mi vida. Y ahora llega Marta Lidia y nos va a decir a todos, la vida apenas empieza, porque el servir es un renacer, ¿verdad? Y cuando ella dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Me lo cuenta todos los días, madre, solo tengo cosas lindas para contar del Señor, ¿verdad? Y, pero ahora particularmente que estamos hablando de San José. Cuéntanos de San José, esto que hizo en tu propia vida, en tu vida... En tu familia. En tu familia. Sí. Pues en el año 2015 hubo un problema familiar, ¿verdad? Como les mencioné al inicio, solo tengo un hijo y por ser hijo único, pues, le pedí que se quedara viviendo en la casa, ¿verdad? Porque soy, pues, por naturaleza y por profesión una persona eminentemente social, ¿verdad? Entonces dije, yo no quiero vivir sola, una casa solo para mí, ¿no? Que es una casa que he construido con mucho esfuerzo y pensé ofrecerle a mi hijo la casa, a él y a su familia. Bueno, pues, nació mi nieto, ¿verdad? Y cuando él tenía como tres años se dio un problema conyugal, que son muy comunes, ¿verdad? Que se den, pero ese fue bastante serio porque llegó a la separación, ¿verdad? De mi hijo con mi nuera. Mi nuera se fue de la casa a vivir con una hermana suya y se llevó a mi nieto, pues, tenía que llevárselo, ¿verdad? Pero eso me causó a mí mucho dolor, ¿verdad? Yo no había experimentado un dolor tan grande como ese, el separarme de mi nieto y ahí comprobé que lo que dicen que ser abuela es ser madre dos veces. Seguro, es así. Sí, sí. Entonces me afectó tanto que caí en depresión, yo solo había oído y leído de la depresión, pero jamás pensé que iba a llegar a mi vida. Pero la relación con las madres me ayudó mucho porque ellas me animaban, me decían, pues, eso puede superarse, puede ser una pasajera y se solidarizaron conmigo, oraban y me dijo una de las madres, mire, le voy a pedir a San José y yo sé que él puede hacerle ese milagro y me contó lo de las cartas, ¿verdad? Que acostumbran a hacer ustedes como una tradición, ¿verdad? Ya muy antigua y me dijo, le voy a escribir a San José y lo hizo. Bueno, siguió los acontecimientos de la vida, tuve que buscar apoyo psicológico, ¿verdad? Porque no fui capaz de resolver el problema yo sola. También acudí a ayuda espiritual. Y pasó el tiempo y mi hijo viajó a Estados Unidos por espacio de seis meses para ir a compartir con su papá, pero no sabía yo que uno de sus objetivos también era traer el vestido de novia de allá con la nueva pareja que tenía y sus planes de matrimonio. Iba muy en serio, ¿verdad? Porque con mi nuera estaban solo unidos. Cuando yo vi el vestido dije, bueno, aquí sí es el final, ¿verdad? Ya no se puede hacer nada, ya no hay vuelta atrás. Y ahí sí que, como dicen, me conformé, ¿verdad? Pero repentinamente vi que esa relación se fue enfriando hasta terminar. Él vino como a mitad del año a Guatemala, como en julio, y en octubre se dio la reconciliación con mi nuera. Estupendo. Pero tú sabes, y en tu corazón está, que tuvo que ver San José. Sí. Está como escrito en el corazón. Sí, sí, lo sé que tuvo que ver él. Estupendo. Desde entonces, pues, he como reafirmado mi amistad con él y mi confianza en él. Sé que es un buen intercesor. Como padre, él sabe el sufrimiento que se tiene cuando hay separación de los hijos. Sí, es muy duro. Marta Lidia, también yo me he dado cuenta que tú has conocido a San José, que has bebido de la fuente de él, que es de la humildad, de la sencillez, y lo has dado a conocer a los demás. Tú andas por allí hablando de San José. Cuéntanos, ¿le has dicho a alguien algo de San José que tengas en tu mente? Sí, sí. Se lo comenté a una persona precisamente este año, ¿verdad? Con quien tengo relación de trabajo, que es una institución de la que les mencioné al inicio, ¿verdad? De que supervisan los hogares. Y por primera vez hubo una comunicación como que informal, ¿verdad? Porque con ella regularmente es solo de trabajo y trabajo, pero esa vez se dio la oportunidad de otro tipo de conversación. Entonces, ella me comentó que estaba muy preocupada porque tiene un cuñado que tenía dos años de no tener trabajo. A pesar de ser un profesional, una persona joven y que había hecho muchas gestiones y no sabía por qué, no le daban empleo. No conseguía trabajo. Yo le comenté de San José y ella fue y lo comentó con su mamá, ¿verdad? Ajá. Y precisamente iniciaba el mes de marzo de este año. Sí, sí, sí. Decidieron en familia rezarle la novena a San José. Sí, sí, sí. Le daban a comprar la novena a San José. Ajá. Rezaron el rosario en familia. Ajá. Y tuve la oportunidad de comunicarme con ella antes de que fuera la fiesta de San José, antes del 19 de marzo. Y me dijo, licenciada, me dijo, estoy muy agradecida con usted porque le cuento, mi cuñado empieza a trabajar el lunes. Nos comunicamos quizá un jueves de la semana anterior, me dijo, él tiene que presentarse el lunes. Y muchas gracias por ser el ángel que el Señor puso en mi camino. ¿Cuántas veces somos ángeles para los demás? ¿O cuántas veces dejamos de ser ángeles por no contar todas estas gracias del cielo? ¿Verdad? Marta Lidia, cuéntanos una cosa muy especial. ¿Tú en tu casa tienes un sitio o tienes alguna imagencita de San José? ¿Y lo vas replicando por ahí? ¿Cuéntanos? Sí, sí. Nosotros en mi casa tenemos un altar, un altar pequeño y ahí tenemos a la Sagrada Familia. Estupendo. Sí. Estupendo. Y en mi habitación yo tengo una imagen de San José de la Montaña, un póster mediano que ustedes me regalaron. Y tengo llaveros y imágenes de San José. Sí, sí. Marta Lidia, mira, a mí me ha llamado mucho la atención el que tú mezclas toda tu vida, tu profesional, la vida de la iglesia, pero encima catequizando a los jóvenes. Cuéntame esa experiencia de entregar en la catequesis a los jóvenes, ¿qué te ha aportado a ti para la vida? Ah, mucho. Mucho porque como sabemos los jóvenes, en verdad, son unas personas muy dinámicas, muy alegres, pero también son muy exigentes, ¿verdad? ¿Exigentes en qué sentido cuentas? Sí, ¿en qué sentido? En que cuestionan lo que uno les dice, ¿verdad? Sí. Entonces, en este año me dijeron las compañeras del grupo, porque somos cuatro catequistas, quiere encargarse usted de hablar del tema de San José porque como es nuestro patrono. Entonces le dije, bueno, claro que sí, y desarrollé el tema de San José con los jóvenes y hubo oportunidad que lo escucharan algunos adultos que estaban llegando a la novena de San José porque fue en ese periodo de tiempo. Estupendo, estupendo. Pues Marta Lidia, se nos va terminando nuestro tiempo, cuéntanos tú qué le dirías a todas estas personas que nos ven, a todas estas personas que hoy se jubilan y piensan que la cosa terminó ahí, terminó. Todo el mundo piensa, ya de aquí para acá no sigue nada, pero tú tienes tantas cosas lindas que nos has contado. Después de jubilarte todo lo que has entregado y sigues entregando a los demás, pero encima, ojo, con alegría, con entusiasmo, sin que sea una carga pesada servir, ¿verdad? Cuéntale a todas estas personas que nos ven, cuéntales, dales un consejo a todas estas personas que se jubilan. Sí, que la jubilación no es el final de la vida, ¿verdad? Ni personal ni profesional, no que la jubilación es una oportunidad de un renacer y poner al servicio de la iglesia y de la sociedad guatemalteca todos los dones y talentos que el Señor nos ha regalado. Porque hay mucho que hacer, como lo comentaba recientemente con unas personas, porque, no sé, ¿qué puedo hacer yo para servir? Le digo, en la iglesia hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay mucho que hacer y con la experiencia que se ha adquirido a lo largo de los años uno puede servir, y puede servir tanto en el área espiritual como en el área social y profesional, y ser uno o una luz en el camino de las personas que le rodean. Y por último, Marta Lidia, contémosle a las personas esto tan lindo, el otro día me decías, de todas las actividades que tú realizas, todo lo que haces, hay una que te llena para siempre, que llena toda tu vida. ¿Cuál es esa actividad que te llena y que te hace muy feliz? Pues es el ser ministro de la Sagrada Comunión, de ahí ese fue un regalo que me llegó hace dos años, una compañera ministra me invitó a servir, pero en ese momento yo dije, yo no soy digna de ese servicio, entonces le dije, ay, déjame pensarlo, porque aparte es una de mis compañeras de trabajo, me dijo, déjamelo pensarlo, pero reaccioné inmediatamente y dije, señor, tú nunca me has dejado esperar cuando yo he acudido a ti, siempre has estado al momento que yo te he necesitado y porque yo te voy a hacer esperar, entonces le dije, sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dijo, bueno, yo le voy a informar al padre que tú tienes la disposición para que me informe cuándo va a ser la formación y así fue como el señor me llamó a su servicio, porque tengo muy presente en mi mente esas palabras que Jesús dijo a sus discípulos, vosotros no me habéis elegido a mí, yo he elegido a vosotros, a ustedes para que den fruto y fruto en abundancia. Qué lindo, Marta Lidia, este ha sido un ratico muy lindo, hemos entrado a muchas familias, les has dicho, haz la prueba y verás que bueno es el señor, ha sido bueno en tu vida, ha sido bueno en la vida de nosotros, ha sido bueno en la vida de todos nosotros, pero definitivamente tenemos que seguir evangelizando, definitivamente tenemos que dejar una huella en las otras personas, ¿verdad? Sí, y yo les digo que sin necesidad de hacer pruebas, el señor me ha dado regalos y aquí donde me ven yo estoy resucitada dos veces. Bueno, cuéntanos, o sea, aunque sea. Bueno, nací a la vida, ¿verdad? A través de mi madre, pero en el año 1978 tuve fiebre tifuidea en la tercera etapa, de la cual ya nadie se salva. Vaya por Dios. El médico tratante al finalizar, al cerrar mi caso, me dijo, ¿usted cree en Dios? Yo le dije, sí creo en él, y sé que por él estoy hoy aquí, entonces me dijo, sí, porque para nosotros usted era un caso terminal. Por favor, sí, entonces ese fue un renacer a mi vida, y en el 2016 tuve un accidente, fui atropellada en la carretera, en la ruta al Atlántico, que ahí los accidentes que suceden es de muerte, ahí las personas que son atropelladas no sobreviven, y sin embargo yo estoy aquí, el señor me ha dado nueva vida. Esto, pues nada. Marta Lidia, nos has contado tantas cosas lindas, nos has dejado tanto. Dale un consejo a los jóvenes que nos están mirando, pues ya le hemos hablado a los jubilados, le hemos hablado a la gente con fe, nos vamos a ir pero dejando algo para los jóvenes. ¿Tú qué le puedes decir a los jóvenes hoy? Bueno, a los jóvenes puedo decirles que busquen al señor en todo momento y que aparten parte de su tiempo para dedicárselo a él y también a su servicio, y verán que su vida será fructífera y que tendrán muchas bendiciones en su vida. Amén, amén. Pues nada, hemos estado nosotros en este programa con corazón de padre, dejando que San José entre a las familias guatemaltecas y a las familias que nos ven en cualquier parte del mundo solamente para decir, haz la prueba y verás, que bueno es el señor. Pues nada, un abracito y que tengan buen día. Fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Hombre fiel y leal, defensor de la paz, fuiste guía de Cristo, fuiste un padre ejemplar. Le enseñaste a hacer